César Vallejo El mejor de su equipo el Uruguayo Llegara con otra diagonal luego de una muy buena asistencia de Caldas Y era el 1 a 1 Pero no dejó jamás de sufrir en defensa César Vallejo Y de no mediar la, por momentos, impericia defensiva de Barcelona Pudo haber tenido el partido un marco de resultado mucho más abultado Llegaba el 2 a 1 a través de Ayola Y luego de un muy buen pase de Zamudio Y luego el propio Zamudio, luego de la acción conducida por Mike Rodríguez La intervención de Palacios que ya había reemplazado a Noir Que se fue prematuramente, pero fue la figura Y el gol del Paraguayo, el 3 a 1, pudo haber sido mal Muchísimas gracias, Juanjo Bambino Estamos con Ricardo Noir, el jugador del partido Ricardo, bueno, un partido en donde hoy Barcelona generó muchas chances de gol Volvió a encontrarse con la victoria La verdad que no se puede pedir más Bueno, buena noche, antes que nada, muy contento Por el rendimiento del equipo, la verdad que creaba muchas situaciones de gol Se lo pudo concretar y bueno, nos vamos contentos ¿Qué es lo que más te gustó de lo que hizo Barcelona hoy? No, que por ahí nos tocaron un poco la pelota de ellos Hay que ser realistas, en el medio del campo juegan muy bien de ellos Tienen jugadores con mucha calidad Pero por suerte las veces que llegamos pudimos concretarnos Y nos llevamos una victoria importantísima ¿Por qué la imagen de este Barcelona que hoy ganó, que gustó y que goleó Dista tanto de lo que vimos el pasado sábado? Quizás porque tuvimos un inconveniente Que no van con la parte política Pero por ahí al jugador lo toca un poco Y bueno, hoy sabíamos los que no jugábamos Entonces queríamos dejar todos los problemas de lado Y dejar todo en la cancha Que sabemos que somos un grupo unido Y demostrarles que queremos seguir muy arriba en la Copa Bueno, ahora se viene un rival complicado como Peñarol ¿Han estudiado algo o recién lo harán en estos días? No, no, primero teníamos la mente en pasar la primera fase Así que ahora va a haber que ver a Peñarol y a ver cómo juega Una última cortita Preguntaban de Argentina ¿Cuál es tu situación contractual con Barcelona? Y si podrías o no volver a Boca el año que viene Yo tengo contrato hasta diciembre Sin noción de compra Me tengo que volver a Boca Así que nada, hay que seguir matándose en los entrenamientos Como lo vengo haciendo y tratar de demostrar que quiero jugar Y bueno, en diciembre el destino irá Bueno, felicitaciones por el gol y porque fuiste la figura del partido Gracias, un saludo a toda Argentina Muy bien, ahí estaba el Tito Ricardo Noir Gracias, un saludo a todos los que nos han visto en la próxima Gracias, un saludo a todos los que nos han visto en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.